fuerte sismo de magnitud 6.5 sacude a nicaragua no te vayas quédate hasta el final que aquí en contenido viral te contamos los detalles de esta trágica noticia este miércoles se registró un fuerte sismo de magnitud 6.5 frente a la costa oeste de nicaragua indicó el servicio geológico de eeuu a pesar de la magnitud las autoridades descartaron riesgos de tsunami y no reportaron daños ni víctimas el temblor que de primer momento se estableció su magnitud en 6.7 tuvo lugar a 78 kilómetros al suroeste de jiquilillo departamento de chinandega el centro de advertencia de tsunamis del pacífico dijo que en función de todos los datos disponibles no hay una amenaza de tsunami por este terremoto por su parte el gobierno informó en su sitio web que no ha recibido reportes de víctimas ni daños materiales y que mantiene activado el sistema nacional de prevención y atención de desastres el instituto nicaragüense de estudios territoriales por su parte registró el temblor con magnitud 6.2 con una profundidad de 16 kilómetros el movimiento telúrico tuvo lugar a las 3 57 hora local y fue perceptible con fuerza en el occidental departamento de chinandega como en estelí matagalpa de acuerdo a fuentes oficiales y reportes de radio emisoras locales una hora después se produjeron varias réplicas en su mayoría de 4,2 y 4,1 grados frente a las costas de puerto corinto en el pacífico norte nicaragüense a las 6 27 hora local ocurrieron dos temblores de magnitud 5,2 y 5,8 a 15 kilómetros y 26 kilómetros de profundidad respectivamente también frente a las costas de corinto cuéntanos qué opinas de los constantes movimientos telúricos que se han venido presentando en el mundo recuerda darle me gusta y compartir nos encontramos después con más contenido viral hasta entonces 3 2 4 5 6 9 10